Microsoft se encuentra en conversaciones con los responsables de Minecraft para adquirir la empresa desarrolladora del juego por 2.000 millones de dólares. Según fuentes cercanas a la compañía de Redmond que no han querido revelar su identidad porque las negociaciones todavía no son públicas, el acuerdo se cerraría entre esta semana y la que viene, siendo más probable la segunda. Al parecer ha sido el propio CEO de Mojana y Vin Marcus Persson, quien tendió su mano a Microsoft hace unos meses para comenzar una relación positiva de trabajo de Minecraft para Xbox que ha ido evolucionando hasta el punto de que se negocie la venta de la desarrolladora. Ninguna de las dos compañías han hecho ningún tipo de comunicado o comentario al respecto, pero según recoge Bloomberg de alcanzarse un acuerdo, el pago se haría en efectivo por tener consecuencias fiscales favorables para Persson.